Bueno, en líneas generales, ¿cuál es su opinión del proyecto y de la discusión que estuvo estos dos días acá en el Senado? Bueno, creo que ha sido positivo combinar la presentación que hicieron los funcionarios de ayer, que fue un pronunciamiento más bien político, pero que no se habló mucho de hidrocarburos, y hoy tuvimos la presencia de especialistas en el área, desde geólogos, ingenieros petroleros, economistas en la economía del petróleo, que explicaron la situación no solamente de YPF, sino de todo el sector. Al menos, aunque el tiempo ha sido demasiado poco para decidir una política que tiene que ser estratégica y de largo plazo, la verdad que definir el largo plazo en 48 horas no es lo aconsejable. Pero gran parte de la información que uno necesita para sopesar, bueno, ha sido ventilada en estos dos días de audiencia. Respecto del proyecto, quiero decir que mi visión es que el problema energético que tenemos, que se ha provocado en estos últimos nueve años, de ser un país exportador y productor de hidrocarburos, y con abundante energía para muchos años, bueno, hoy hemos pasado a ser un país importador, y esto está afectando seriamente las cuentas fiscales. Yo creo que el panorama no se va a resolver solamente con la intervención o la expropiación de YPF, porque YPF da cuenta de solamente, y esto lo dijeron los especialistas, del 30% de la producción del país de gas y petróleo. El otro 70% tiene los mismos problemas de desinversión, y si no hay un plan energético nacional de largo plazo, una nueva ley de hidrocarburos y varias de las cosas que se plantearon aquí, se la va a someter a la YPF estatal a los mismos problemas que tiene todo el sector y no va a lograr los resultados esperados. Además hay que hacer enormes inversiones, y el gobierno hoy tiene sus cuentas muy comprometidas, porque como tiene que importar este año 12.000 millones de petróleo y de gas, de petróleo no, perdón, de gas y de combustibles, realmente no es que tiene un excedente para capitalizar, invertir rápidamente más en YPF para ampliar sus reservas y su producción. Así que yo creo que no vamos a ver en el corto plazo una recuperación del autoabastecimiento, que tardamos 70 años en conseguir desde los años 20 hasta finales de la década del 80, y que se consolida en los 90, pero que en pocos años, en estos últimos 9 años, se dilatidó. Entonces, lamentablemente, no creo que solamente esta medida pueda garantizar que la Argentina recupera el autoabastecimiento. En ese sentido, ¿no estaría dejando de lado en su análisis el mayor nivel de actividad industrial que hay en el país? Porque hizo la puntualización ayer que en el 89, después que se alcanzó el autoabastecimiento, también en un país con un gran conflicto social. Eso es verdad, en un país que tenía en ese momento hiperinflación, la economía estaba bastante paralizada con todo ese problema. Pero lo que pasó en estos años, si hoy nosotros produjéramos al mismo nivel que en el año 2003, cuando el gobierno se hace cargo de la conducción del país y las actuales autoridades de la Secretaría de Energía y del Ministerio, si hoy produjéramos lo mismo que en el 2003, a pesar del aumento del consumo, tendríamos suficiente energía propia para autoabastecernos. Lo que pasó es que creció la demanda, pero cayó la producción. Entonces, esa combinación es letal. Hubo un crecimiento del consumo y hubo una caída de la producción y de las reservas de gas y petróleo, por una política energética equivocada que por ahora no hay señales de que va a cambiar. Entonces, no vemos por qué la YPF estatal, pobre, le vamos a exigir cosas, que si no se cambia el marco general, y eso quedó claro por la exposición de los especialistas que hoy han venido, que han dirigido YPF, trabajado en YPF, han sido secretarios de energía, o sea que tienen conocimiento y aman a YPF como la quiero yo o la mayoría de los argentinos. Estamos diciendo, le vamos a obligar a esta nueva YPF estatal a funcionar en un marco de política energética que le va a costar poder cumplir con los objetivos que se le presentan. Por último, entonces, ¿van a acompañar, no van a acompañar? Mire, nosotros estamos decidiendo en la coalición cívica, y todavía no lo hemos hablado en profundidad, porque recién termina la audiencia pública, pero estamos entre el rechazo, o el rechazo porque acá hay una complicidad de funcionarios que, primero, y además una falta de capacidad de funcionarios probados, que seguramente no ha habido un secretario de energía que estuviera a nueve años seguidos al frente del área energética. Pasó todo esto, recibí un montón de alertas de que la Argentina va a perder su superávit energético y vamos a pasar a ser importadores y perder el autoabastecimiento, con el esfuerzo enorme que esto va a tener sobre las cuentas públicas y la necesidad de dólares. El secretario de Energía no hizo nada a pesar de muchas advertencias, de ex secretarios de energía, de legisladores como yo, de muchos medios de difusión que fueron advirtiendo de lo que iba a pasar y donde se nos descalificó permanentemente. El ministro De Vido, su superior, también vio esto y ahora está al frente de la intervención de YPF. O sea, si dos funcionarios que han sido responsables del colapso de la industria petrolera argentina en esta década, yo no creo que ellos puedan revertir la situación, más bien tendrían que haber pedido, la presidenta les tendría que pedir la renuncia. Después hay un problema también más grave, que es la entrada del socio argentino en YPF, donde está toda la documentación que yo presenté ayer, pero que está en la Comisión Nacional de Valores, publicada desde el año 2008 en la página de Internet, donde muestra que la entrada del socio argentino se hizo sin que pusiera plata, sin experiencia, y que fue repagando el compromiso de repagar el 25% de la empresa más grande del país con las propias ganancias de la empresa. Y eso es lo que explica por qué hay esos retiros extraordinarios del 255% en el año 2008, del 140% al año siguiente, de ganancias de YPF que fueron deteriorando aún más su situación. Pero el ministro De Vido, el secretario de Energía, el señor Santiago Carnero, que era el director del Estado en YPF, la síndica, la señora Lagrosa del Estado en YPF, la presidenta, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estaban al tanto de esta situación porque esta información, yo la di acá en el Senado, pero además es público, es toda información pública. Ellos permitieron el vaciamiento para que el amigo Eskenazi entrara en YPF, que ha sido además preservado. Entonces acá hay todo un encubrimiento y acá hay un vaciamiento que ha sido aprobado por el Estado, sus funcionarios y sus organismos. Entonces, acompañar sería como hacerse cómplice de convalidar un vaciamiento y una política que ha sido muy negativa para YPF y para el país. Entonces, estamos entre el rechazo por no ser partícipes de un, cómplices de un encubrimiento o convalidar una pésima gestión al frente de la energía que la presidenta no ha cambiado, o de abstenernos porque desde hace 9 años y yo desde hace mucho más, desde el año 99, cuando el presidente Menem y el exgobernador Néstor Kirchner les vendieron el 25% de las acciones que tenía el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz a Repsol. Y yo alcé la voz y dije que ese era un error garrafal, estratégico para nuestro país. Lamentablemente lo que dije en ese entonces, que está escrito, lo he publicado en artículos, pasó. Y entonces el autoabastecimiento y la soberanía energética para mí es un tema muy importante. Pero me parece muy difícil que los que destruyeron ese autoabastecimiento y esa soberanía sean las que la van a recuperar. Pero como el objetivo es uno en el que creemos, tal vez nos abstenemos, pero la verdad que estamos en una discusión, estamos debatiéndolo con mis compañeros de la Policía Cívica.